El día 15 de noviembre estaremos regalando un fabuloso PlayStation 4 versión FIFA. Para participar solo tienes que estar suscrito al canal, activar las notificaciones, dejarle like a este video y dejar un comentario, entre más comentes más oportunidades tendrás de ganar. Tu voz en mi me dice que siempre ganaré, son los miedos que te quieren derrotar, las cadenas de las ondas vencerás, ya no hay que parar, una fuerza en mi aumenta, hay que elevar la voluntad. Hola ricolinos de mundo Dragon Ball hoy por fin se estrena el emocionante capítulo entre el asesino hit del universo 6 contra Jiren el mortal más fuerte que su dios de la destrucción. El horario de lanzamiento de este capítulo está para las 20 horas o 9 de la noche hora de Centroamérica. La sinopsis oficial dice así. El peleador más completo del universo 6 entra por fin en acción. Mientras que el guerrero más fuerte del dios payaso Jiren comienza a demostrar por qué es el más poderoso del torneo del poder. En el siguiente párrafo dice así. Goku esta semana podrá perfeccionar el control del movimiento autónomo. Goku fue herido de todas partes por el ataque de Jiren. Sin embargo justo antes de colapsar, despierta un nuevo poder llamado Migate no Goku. ¿Qué puede ser esto? Es aquí donde se nos filtran también nuevas imágenes con pequeñas escenas de lo que sucederá en dicho capítulo. En una de ellas podemos ver como Fritzer esconde al Saiyajin Kakaroto. Para decirle lo siguiente sobre la energía que este le dio en la Mech. Y es así como hipotéticamente le dicen que ha controlado un Akai de los dioses y es así como le enseña una bola de energía. Para afirmarle que podría acabarle con ella si quisiera. Pero su objetivo se estaría estancando totalmente. Como también los dioses Zenosamas pueden borrarlo por su manera cobarde de atacar ya que en pocas palabras el amigo de ellos es el Saiyajin Kakaroto. En otra escena se puede ver como el guerrero de Champa. Hace una bola de energía para contraatacar al marcianito que está muy concentrado en la pelea estelar. Parece que el asesino Hit se va a sacrificar para que los demás vean el punto débil del mortal Jiren. Mientras que el asesino Hit está dejando todas sus fuerzas, energías y habilidades para estar por encima de Jiren. En eso utiliza el salto del tiempo. Pero en segundos Jiren es capaz de obstruir este grandioso movimiento. Cabe recalcar que Jiren ha sido entrenado por el dios payaso y sabe las técnicas del salto del tiempo. Como también controlar el espacio a su manera. Pero esperemos que el asesino Hit no sea eliminado ya que la sinopsis completa del siguiente capítulo deja claro que Hit esté rotado. Mientras tanto la última escena es la más esperada por muchos ya que ésta revela como el universo 6. Comienza a sacar la casta para atacar al universo 7. ¿Quién tiene herido al Saiyajin Kakaroto? Entonces todo parece favorable ya que el más fuerte para los participantes es Kakaroto. En eso emboscan a Picoro como su hijo X de Gohan para tratar de eliminarlos del torneo. Pero en esos momentos Picoro le pide más concentración a Gohan y éste le afirma que por fin irá en serio ya que su padre depende mucho de él. Los Namekianos del universo 6 parece que uno de ellos es un dios Namek. Por lo tanto es el comienzo del despertar de Gohan y su nuevo estado. Ya que en capítulos anteriores éste le dijo que no necesitaba de alcanzar la fase dios azul. Ya que él puede alcanzar una más superior a la fase azul. ¿Qué quiere decir con eso? Que Gohan al poseer el estado definitivo místico no hay mortal que éste por encima de él. Es una caja de sorpresas que pone más emocionante a la serie del anime de Dragon Ball Super. Pero comenta que tema quieres que haga de vídeo. Tu opinión al respecto puedes dejarla en la casilla de comentarios. Recuerda estar compartiendo los vídeos ya que Youtube no está notificando. Entonces cada día estaremos subiendo material nuevo. Dejaré unos saludos para Goxe González David García Marlo Ard Sergio Agudelo Iber Corzó Gómez David Muñoz Warner Ramírez Alejandro Cordas Víctor Pérez Moisés Torres Juan José Salazar Jordan Salazar Carpio Antonio Tigrero Liriano Hasta luego Ricolinos ¡Ahora! Liriano! уд piece de Hunt ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!